...y comentaritas que nos honran con su presencia en esta memorable mañana histórica por la visita del próximo Presidente de la República, el compañero Urián Cerulle, candidato al Frente Amplio, que como hemos dicho en varias oportunidades, el Frente es una asociación de varias organizaciones políticas y sociales, filosofas, culturales, que hemos dado este paso, esta iniciativa de unir esfuerzo, una verdadera unidad, y en la que, en un proceso de estructuración, para llegar al poder, obviamente, el agua no está ausente, como siempre, de ese aporte y de este proceso unitario. Le hemos convocado entonces a ustedes para sostener este encuentro, para que ustedes, en cualquier inquietud, puedan presionar a nuestro compañero Urián Cerulle, externarles parte de lo que son nuestros principios, nuestra plataforma programática, nuestra propuesta de gestión gubernamental, y como siempre, el llamamiento a la unidad de los distintos sectores, que esperan un verdadero cambio en la situación del país. Así que, vamos entonces, como es un encuentro con ustedes, con la prensa, estamos inmediatamente a dejarle con el compañero Urián Cerulle, quien va a votar, como le hemos dicho a todos ustedes, y le hemos entregado el programa de actividades de hoy, va a votar una preparada agenda que incluye esta actividad de prensa con ustedes. Primero, un encuentro en la universidad, que ya se realizó, ahora este encuentro con ustedes, luego un encuentro con distintas personalidades, después del almuerzo, claro está, a la 2 de la tarde en el hotel Sinaí, posteriormente, después del encuentro en el hotel Sinaí, con personalidades de los distintos sectores sociales, sostendremos, entonces, un acto de juramentación de lo que será el Comité de Campaña, como ustedes sabrán, y el Comité Municipal, de manera formal está estructurado y juramentado, y hoy se juramentará, entonces, y tendremos el honor de recibir, por parte del doctor Urián Cerulle, porque la toma de juramento de ese comando de campaña. Posteriormente, entonces, estaremos haciendo una visita popular en el mercado, en un barrio, como es de este municipio, específicamente en San José de Villa. Así que vamos, entonces, a dejarles a todos ustedes, con el doctor Urián Cerulle, que tiene palabras para todos ustedes. Bien, muchas gracias. Es un honor compartir a cada mesa, con Pedro, con Ramón, y los demás compañeros y compañeras de la Dirección Municipal del Frente Amplio. Es para mí de gran alegría estar con ustedes, los hombres y mujeres que nos informan a diario y que están mezclados con la sociedad de una forma u otra. Venir aquí, a Nagua, la común cabecera de la provincia que lleva el nombre de la tía del Patricio Francisco del Rosario Sánchez, de aquel símbolo de nuestra historia, que un 27 de febrero de 1845 fue víctima de las acciones perversas de los enemigos de la patria, es para mí un orgullo. Y es un orgullo porque esta provincia, con cuatro municipios que de una forma u otra inciden en el andar de la economía de nuestro pueblo, que tienen razón de ser, desde el punto de vista social y político, se hace de suma importancia para el Frente Amplio. Pero esa alegría está totalmente teñida de tristeza porque nos encontramos con una provincia con más de 137.000 habitantes, con más de 1.271 kilómetros cuadrados donde la pobreza, el desempleo, la ignorancia y la incertidumbre agobian a la gran mayoría de las familias de esta provincia, no sólo de Nagua, sino del Factor, Río San Juan y Cabrera, sin mencionar cada uno de sus distritos municipales, secciones y parágrafos, tierras fértiles, tierras fecundas, que uno sólo de los gobiernos de los últimos 46 años, después del 25 de septiembre de 1963, a la fecha, no ha podido dar respuesta para poder unir la tierra fértil y fecunda de Nagua, de la provincia Sánchez Ramírez, con el hombre, María Trinidad Sánchez, perdón, con el hombre y la mujer noble y bueno. esta provincia tiene toda la tierra necesaria y con tradición y raíces agrícolas. Esta provincia de María Trinidad Sánchez no es justo que vive en ese mundo de desesperación y donde los hijos y las hijas tienen que emigrar a Santiago, a la capital o a otros pueblos como la provincia de Duarte. Simple y llanamente no contamos con un solo politécnico en uno de sus municipios que podamos forjar bachilleres en áreas técnicas que sean torneros, plomeros, herreros, electricistas, que colocan idiomas o puedan ser preparados en el mundo intermedio para dar respuesta y servir de soporte al desarrollo del turismo. No hemos comprendido la integración de la provincia María Trinidad Sánchez con la provincia de Puerto Plata y con la provincia de Samaná y nos encontramos con dos pueblos y están en el centro mismo y tienen uno de los paseos más bellos que ojo humano puedan ver como es todo ese trayecto desde Río San Juan hasta Nagua llegando hasta Sánchez. Hemos dado lugar a una política del turismo con todo cubierto pero jamás pensando cómo integrar las comunidades. Pero no hemos sido capaces de tomar nuestros productos agrícolas desde el arroz el café el cacao y el coco y poder preparar esa mano de obra para llevar esos productos a lo que debe de ser la agroindustria. Y no hemos sido capaces de educar a nuestros hijos para ser los administradores directores de las cooperativas agrícolas y ser aquellos forjadores y multiplicadores en la administración de las haciendas y los puntos integrados entre campesinos y productores agrícolas. Hoy se habla de los invernaderos y la provincia María Trinidad Sánchez queda desagrada porque no recibe ni la asistencia financiera ni la asistencia técnica ni las orientaciones del Estado por parte del Estado. Y vemos los campesinos envejecer al estiempo y vemos los hijos de los campesinos tener que emigrar no sólo a estas tierras aledañas sino a playas extranjeras comprando pasajes sin retorno y después dicen que es un pueblo que no le gusta trabajar y después dicen que es un pueblo de vagos y son capaces los hombres y mujeres de esta provincia de tomar una llora para irse a Nueva York o Puerto Rico o irse a otras latitudes del mundo como vemos mujeres de esta tierra en Grecia en Catena su capital o en Madrid llegando al extremo algunas de tener que vender su cuerpo para poder demandar el pan a sus hijos la leche y forjarlo en la educación el frente amplio tiene un concepto claro de esta provincia y sobre esta provincia sobre cada uno de sus municipios y sobre cada uno de sus distritos municipales sabemos de lo que son y de lo que es capaz cada hombre y cada mujer de esta tierra y sabemos el valor de su tierra y sabemos también el mundo que llevan los ríos que circundan la provincia tenemos que buscar la gran integración entre la provincia de Duarte la provincia de Puerto Plata y la provincia de Samaná sin individualismo sino buscar la integración en el desarrollo agrícola en el desarrollo comercial en el desarrollo industrial y en el desarrollo del turismo pero poniendo a cada hombre y cada mujer a jugar su papel en el frente amplio jamás perdemos permitiremos el parasitismo jamás daremos lugar a que nuestros hombres y mujeres y nuestros hijos anden con la palma de la mano hacia arriba esperando una moneda en el frente amplio le enseñaremos a trabajar a cada hombre y cada mujer de esta tierra lo vamos a hacer sentir protagonistas actores y actrices en la construcción de cada porcada de los 48.400 kilómetros cuadrados por eso todo el que ande en el frente amplio se equivoca si piensa que está detrás de un puesto o de un cheque y aquel que piense que va a ser fortuna en el gobierno del frente amplio se equivoca tendrá todas las oportunidades para ser comerciante para ser industrial para vivir del mundo de los negocios pero en forma honrada y digna porque el frente amplio va a ofrecer todas las oportunidades y ayuda para que un empresario un industrial un agroindustrial un productor agrícola pueda desarrollar sus negocios con todo el soporte y la garantía que el frente amplio le dará desde los impuestos hasta la alta tecnología para provocar su reinterería y teniendo la mano de obra calificada es injusto que en la provincia María Trinidad Sánchez los hombres y mujeres no conozcan lo que es el auténtico y real sistema de seguridad social que es la respuesta a cada una de las incertidumbres que surgen en el ser humano desde la cuna hasta la tumba eso quiero transmitirle a esta provincia a través de ustedes hombres y mujeres de la prensa a quienes respetamos y amamos y de quienes recibiremos muchas críticas en el andar y eso será lo que nos fortificará para ir aprendiendo y corrigiendo pero si me queda y me afecta decirle a ustedes lo que hoy se ve muy pequeño en el andar y accionar político lo que hoy se ve como algo quijotesco no le quepa duda que el Frente Amplio con cada uno de sus hombres y cada una de sus mujeres y Julián se ruye a la cabeza como presidente del partido Frente Amplio y como candidato sabemos como levantar la moral la dignidad y el orgullo de un pueblo nosotros acabamos de cumplir 40 años en el ejercicio profesional siendo abogado de pobres de obreros y de campesinos sé como piensan y sé lo que anhelan eso me ha permitido descubrir las debilidades y limitaciones de nuestros industriales empresarios y productores agrícolas por eso en el Frente Amplio estamos predicando y regando la semilla de la unidad de todos y cada uno de los sectores que intervienen en la producción nacional entre los cuales ustedes como ciudadanos y ciudadanas y hombres de la prensa están llamados también a jugar un papel importante nosotros vamos a ganar las elecciones no le quepa duda a nadie porque el pueblo pobre se cansó de los tres partidos que nos han gobernado en los últimos tres años 46 años porque esos tres partidos uno duró 22 otro 12 y otro va para 12 y no le han resuelto al pueblo dominicano uno solo de los derechos esenciales y fundamentales elevados a la categoría de los derechos humanos mantienen en la ignorancia y al alfabetismo a más de un 20% de hombres y mujeres lanzan nuestros muchachos a las calles sin saber trabajar y a los que se gradúan no le garantizan trabajo y provocan el trauma en ellos y provocan lágrimas de sangre en la mayoría de nuestros hogares de los pobres y campesinos porque están desempleados miles y millones de hombres y mujeres de nuestro pueblo y eso provoca violencia provoca narcotráfico provoca robo y porque esos tres partidos han sido asesinos del presente y a convertir en futuro y este pueblo está entendiendo nuestro discurso y va a seguir compenetrándose con el frente amplio y sin tener las fortunas que han acumulado ellos con el patrimonio del pueblo con hombres y mujeres como ustedes y lo que nos rodea el 20 de mayo del 2012 las urnas van a recibir como regalo el voto de los hijos y de las hijas de este pueblo para que el frente amplio a partir del 16 de agosto empiece la nueva etapa la nueva era gloriosa de sacrificio pero con tesón y decisión para buscar la auténtica y real liberación de los hombres y mujeres de nuestro pueblo muchas gracias vamos entonces a pasar a la